Hola, buenas noches a todos. Este es un señor que va por la calle y se cae al suelo. Hola. Se abre el telón y aparecen los Grendlings. ¿Cómo se titula la película? Los Grendlings. Mamá, mamá, que no me quiero acabar la sopa, porque te ves por el culo. Muchísimas gracias a todos. Han sido ustedes un público maravilloso. Me lo he pasado muy bien esta noche aquí. Muchas gracias. El humor de Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!